Digamos que estamos en alguna competición de carreras y los dos conseguimos 10 minutos 23 segundos como nuestro resultado. También suponga que usted está a un poco de medio segundo, un par de metros por delante de mí cuando terminamos. ¿Realmente no le importaría en absoluto si el organizador de la competición observa los resultados y decide lanzar una moneda para determinar cuál de los dos ganará la medalla de oro?